que tal amigos y seguidores de imagens y guatanejo oiga hoy nos encontramos recorriendo acá el camino a barra de potosí a unos cuantos kilómetros del centro de ciguatanejo y no no vamos a ir a ver las ballenas hoy vamos a ir a hacer un recorrido a lo que es la laguna a lo que es la barra al estero de barra de potosí vamos vamos a mostrarles las maravillas que ahí encontramos y que vamos a encontrar bien pues ya ya estamos aquí y vean nomás que imágenes que panorámicas cosas tan hermosa aquí en estos pangos que utilizan y que rentan en 50 60 pesos no sé cuánto por día para que te vaya a pescar pero bien nos encontramos aquí pues a una a una garce y es que es un lugar muy bonito está bien y por ahí nuestro es amigo que nos va a llevar a dar la vuelta de estos señores aquí sacan sacan la carnada para ir a ir a pescar sacan aquí vemos esa carnada que utilizan para después ir a la pesca aquí a lo que es la barra de potosí comentarles qué el pescadito que no cumple con las medidas pues nos regresan al agua eso es imagen si guatanejo los invito para que compartan para que nos sigan de en un me gusta y aquí ya listo con el capitán marzárate en la embarcación que nos va a llevar pero más qué hermosura qué clima tan bonito y para ver qué es lo que encontramos aquí cosa precioso que es barra barra de potosí con sus aguas cristalinas vean nomás la zona de manglares aguas cristalinas muchas personas vienen a hacer este recorrido cuando usted venga aquí a disfrutar de una deliciosa comida de pasar un día aquí en barra de potosí pida contrate a las personas que se encargan de hacer estos recorridos en lancha o rente una panguita y véngase con la familia obviamente con alguien que sepa ve nomás que si sugiero a usted que cristalina está el agua que sabrosa está aquí no es apto para nadar quiero comentarles pero sí para venir a navegar está preciosa esta barra de fotos y díganle a las personas que los traigan a una excursión a dar un recorrido y aquí vamos pues a nuestros amigos que están haciendo la pesca y la captura a ver si nos muestran muéstrenos algo luego muestran ahí nos van a mostrar algo a ver si nos alcanzamos ahí alcanzamos a ver aunque sea a lo lejos una captura seguramente se trata de un parvo ve nomás estas lanchitas estas estas canoas o panguitas son las que usted puede rentar para venir a hacer este recorrido por este lugar tan precioso ve nomás escuchar el canto de las aves que aquí andan ve nomás que precioso esta es barra de potosí señores en el municipio de petatlán a unos 15 20 minutos 20 minutos del centro de si guatanejo y miren pues aquí disfrutando de este recorrido con estos turistas que vienen contratan este servicio que qué bonito está de nomás preciosidad que es esta esta barra acá en barra de potosí como siempre los invito para que nos den un like para que compartan dejen su comentario díganos de dónde nos siguen y bueno pues también hagan su comentario qué les parecen estos recorridos a mí me encanta en lo personal me encanta mostrarles las bellezas de mi destino de este puerto turístico para cuando usted tenga la oportunidad de venir aquí a extapa si guatanejo pregunte por pregunte por estos lares que están están muy bonitos para disfrutar esto es barra de potosí señores invitarlos para que vengan pero también para que compartan y le den un me gusta a esta imagen cada vez somos más y bueno también díganos dónde quieren que vayamos esto es imagen si guatanejo desde la majestuosa barra de potosí vámonos vámonos a disfrutar a comer y a bañarnos un ratito aquí con estas aguas cálidas de este precioso lugar que es barra de potosí y Gracias.